En el programa de hoy quiero explicarte cómo diseñar una torre de lavandería pero dentro de tu cocina. Hablaremos de uno de los diseños tendencia en este año que son las cocinas puente. Quiero explicarte las medidas que tienen estos módulos para que aprendas a hacerlo. ¿Necesitas optimizar espacio? Vamos a ver esta triple torre de electrodomésticos. ¿Y cómo resolver una esquina con este módulo en torre que se aprovecha 100% en el espacio? También lo veremos hoy en el canal. Por cierto, hoy tenemos un programa especial porque tenemos una visita. Ya sabéis que yo tengo una amiga en Balay. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena porque creo que aquí puedes recoger muchísimas ideas. Te aconsejaría que te pasaras por nuestra página web o por nuestra cuenta de Instagram porque tenemos un montón de imágenes en alta calidad. Pero si con todo el contenido que puedes recibir en nuestras redes no consigues diseñar esa cocina que te gusta, que te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos grabando en un piso, en una vivienda unifamiliar. Un piso de unos 110 metros cuadrados que tiene una cocina con unas formas un poco irregulares. Te voy a dar dos medidas para que puedas situar el proyecto. Estamos hablando de que esta estancia tiene justo desde donde termina la península hasta la pared del fregadero, dos metros con noventa. Y desde detrás del frigorífico hasta la ventana, tres metros con cincuenta y cinco. Pero todavía nos quedarían estas esquinas, estas formas. Bueno, hemos tenido que resolver el proyecto adaptándonos al espacio. Hemos utilizado muebles de alta capacidad, 84 centímetros para nuestros muebles bajos y tan solo 6 centímetros de pata. La composición de los módulos altos tiene diferentes medidas. Esa te la voy a explicar mejor después, paso a paso. Y hemos llegado con la zona de columnas hasta 2,50 metros de altura. Utilizando este color Casimir que se mezcla tan bien con el negro, mate, seda, anti-huellas. Y utilizando una encimera de Decton Keya con esa veta tan, tan, tan bonita. Haciendo esta zona del fregadero un punto de visión alrededor de toda esta cocina. Un paquete de electrodomésticos de Balay. Los vamos a descubrir con todas sus funciones de una forma diferente. Y te voy a explicar todos los rincones y todas las medidas para que puedas adaptar una cocina similar en tu casa. Así que ahora sí, ni te muevas porque vamos a ir viendo paso a paso este proyecto. Quería explicaros cómo hemos diseñado esta cocina con forma de puente. Una de las tendencias que ya avanzamos para este año 2022. Y que estoy seguro que se quedará durante muchos años en el mundo de las cocinas. Porque le da un dibujo completamente diferente a este proyecto de cocina. Además es una cocina que está semiabierta al salón. Acabáis de ver cómo tenemos una puerta corredera que se ve desde muchos puntos de la vivienda. Y que le da esa composición, esa forma de salón. Ahora, ¿cómo aplicar esta tendencia? ¿Cómo aplicarlo en las medidas? Vamos a ir paso a paso para no perdernos. La zona superior, la zona en color casimir, estamos en un sumatorio de 60 centímetros. 24 para el mueble superior y 36 para el inferior. El mueble superior llega hasta los 2 metros 50. Así que evidentemente para guardar cosas ahí arriba necesitamos una escalera o un tres peldaños. Pero piensa que una cocina habitual termina en 2 metros 30. Entonces estamos ganando más espacio que en una cocina habitual. Lo bueno, nuestros sistemas de apertura que frenan y no abren los 90 grados completo. Porque si no sería imposible que llegáramos hasta la parte superior. Importantísimo esta pieza inferior. Colocarla en el mismo color que los módulos altos. Porque se ve la parte de abajo y sería un error muy grande. Pasamos del color casimir a nuestro negro seda anti huellas que tiene este tacto que tanto me gusta. Todo el interior también en color rafeno, en color oscuro. Para guardar tazas, vasos, tazones, algunos recipientes, incluso jarras. Me encanta la idea de tener lo que más necesito, lo que utilizo todos los días rápidamente a mano. Y aún así, estos estantes tienen una regulación inferior y una regulación superior. Cuando cerramos estas dos piezas, ya conectamos en el mismo color con la encimera de Tonkelia. Y aquí sí que sí, queríamos darle protagonismo tanto al grifo como al fregadero, como al dosificador. Y cerrar con el roll up. Por eso se eligió esta composición de plados, en color cobre, tanto dosificador como grifo. Y a mayores no renunciamos a nuestro ya conocido grifo extraíble, que ya sabéis que te ayuda a llegar muy fácilmente a todos los rincones. La esencia del fregadero es igual, pero al revés. Utilizamos todo el fondo en color negro y dejamos la válvula en color cobre. Lo cual le da una combinación perfecta. Siempre se busca en este tipo de cocinas puente, hacer algo similar como si fueran los muebles de salón. ¿Te acuerdas? El roll up, o como yo lo utilicé, el escurreplatos moderno. Cuando necesitas fregar una olla o una sartén, lo extiendes mitad fregadero, mitad encimera. Y cuando no lo necesitas, lo guardas en la parte inferior. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos un módulo bajo fregadero con doble gaveta, que tenga fácil acceso, que puedas guardar cosas en él. 80 centímetros tiene este módulo, parte inferior, con dos cubos de basura y un espacio perfecto para seguir almacenando productos en este tipo de módulos. Si es que piénsalo, en una cocina que se ve prácticamente desde todo el piso, ¿dónde íbamos a colocar los cubos de basura? Si no era aquí, escondidos. Y te decía al principio del vídeo, y lavadora y secadora. ¿Cómo conectar estas dos máquinas en una cocina? En un proyecto de cocina tan bonito. O sea, estamos buscando la esencia del diseño de un salón, pero tenemos que introducir en este diseño una lavadora y una secadora. Quédate con esta torre, torre de lavado, oculta las dos máquinas. 73 centímetros de profundidad. Importantísimo este tema, la profundidad, para que entren las dos máquinas, porque no están pensadas para que estén integradas. Así que necesitamos una profundidad extra. Y en el ancho nos pasa exactamente igual. 73 centímetros de ancho, 2 metros 50 contando con el altillo en la parte superior y seguimos con la misma filosofía. Hacer todo el interior en color negro, que me parece súper elegante. Y ahora, cuando cierro esta gran puerta, de repente sigo teniendo mi composición en Cocina Puente. Pero a mayores, hemos conseguido tener una zona de lavandería dentro de nuestra cocina. Siempre que diseñamos una cocina y tenemos una esquina, hay polémica, hay conflicto. ¿Cómo utilizamos, cómo aprovechamos mejor este espacio? A ver qué te parece esta propuesta. Una torre, pero en este caso, hace la forma de un mueble ciego hacia adentro. Es decir, un mueble combinado. Puerta de 50 centímetros de ancha, que se abre con un gola vertical en color negro a juego con el interior. Y digo un mueble combinado porque nos da dos aspectos. El primero, zona de espensero en la parte interior y delante, justo en este espacio de altura, 1,65 metros. Nos deja una zona diáfana perfecta para colocar, por ejemplo, todos los mangos de las escobas y de las frégonas. Incluso la tabla de planchar, que parece que nunca hay sitio donde dejarla. Un mueble que además, cuando se cierra, se integra perfectamente con el resto del proyecto. Y al principio del vídeo, te decía cómo crear una triple torre. En este caso, hemos instalado un congelador para dar un servicio extra de congelado a esta familia. Horno de 45 y microondas, que ahora te los explico con detalle. Pero lo que te quería decir es que la altura y la anchura de este congelador es exactamente igual que la de una lavadora o la de un lavavajillas. Quédate con este dato porque puede que te haga falta para colocar uno de estos electrodomésticos. Y es que justamente tengo aquí al lado este lavavajillas de integración, en el que te puedo enseñar que son las mismas medidas. Y por cierto, hablando de este nuevo lavavajillas, yo que tengo suerte y tengo una amiga en Balay, tengo que darle la bienvenida a María Espertan, producto que hoy seguro que nos va a decir los mejores detalles de estos electrodomésticos. Hola Dani, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ello. En el caso del lavavajillas, oye una cosa, ¿tú sabes dónde está el cestillo para cubiertos? Aquí no hay cestillo para cubiertos, me acabo de dar cuenta. Vale, pues ¿sabes dónde los colocamos? En la tercera bandeja. Es súper cómoda y además es súper accesible para nosotros. Se coloca de una manera súper ordenada. Y creo que es lo más útil para nosotros. Me cuentan mis clientes que lo bueno es que cuando recogen de aquí los cubiertos, ya están. Las cucharillas por un lado, los tenedores, por el otro y los cuchillos. Llevarlos al cubertero es mucho más rápido. Exacto. Oye María, y he visto estas piecitas azules. ¿Esto qué es? ¿Por un tema corporativo de Balay? Pues podría ser, pero no. Estas piezas azules indican que podemos interactuar con ellas. Por ejemplo, estas de aquí son para colocar vajilla de plástico. No sé si tienes alguna por ahí. Sí, he visto aquí antes un pequeño bol, que igual nos sirve. Vale, pues perfecto, porque es un ejemplo clarísimo. ¿Sabes cuando tomamos un bol de cereales que siempre cuando abrimos el lavavajilla se nos queda lleno de agua? Pues para evitar que se nos queden restos de agua, contamos con estas piezas de aquí. Probamos a colocarlo y verás que queda perfectamente sujeto. O sea, el tema es que claro, como estos son de plástico y pesan mucho menos, se giran, se pueden girar dentro. Por ejemplo, ahora vengo, lo pinzo con estas dos azules porque son suavitas, las puedo meter hacia dentro y de aquí ya no se escapa. Exacto, así que queda perfectamente sujeto. Pero también tenemos otra pieza que es de plástico. En este caso sirve para colocar las botellas tanto de plástico como de cristal, que además yo creo que todos tenemos una botella tanto en casa como en el trabajo. Es lo que te iba a decir, ahora todo el mundo vamos al trabajo con nuestra botellita de agua porque hay que hidratarse, claro que sí. Pues para evitar que ocupen más espacio en el lavavajillas, tenemos un espacio concreto. Lo más genial para los que nos dedicamos a diseñar cocinas es justo esto que vas a hacer. Que con toda esta tecnología en el interior, finalmente cerramos la puerta y lo integramos y queda exactamente igual que el mueble de al lado. Totalmente. Aprovechando que estás aquí, tengo aquí el horno y el microondas. ¿Me puedes dar dos detallitos de estas piezas? Claro, por supuesto. De hecho, del microondas, ¿sabes lo que más me gusta a mí? Cuéntame. Que nada sobresale. El control es completamente táctil. Mira, manejamos tanto la potencia como el tiempo. Y listo. Ay, me encanta. Ni un solo botón fuera. Todo de cristal, fácil de limpiar y sin ningún resorte. Oye, por cierto, horno compacto con limpieza Aqualysis. ¿Nos explicas qué es la Aqualysis, por favor? Por supuesto. La Aqualysis es un asistente de limpieza para un uso diario. Es súper económico y además solamente utilizamos 400 mililitros de agua y un poquito de jabón de lavavajillas. Tiene un programa específico que se llama Aqualysis y con este de aquí manejamos la temperatura. Con esto conseguimos reblandecer la suciedad que se nos queda en nuestro día a día al haber utilizado el horno. Lo más sencillo. Me consta, y lo he probado, que se limpia mucho más fácil una vez que terminas la Aqualysis. Y me gustaría hacerte otra pregunta que nos hacen mucho nuestros cocinólogos y nuestras cocinólogas. Claro, es un horno compacto, no es tan grande como el de 60. ¿Se pierden funciones? ¿Hay algo que no podamos hacer en estos hornos? Pues mira, a pesar de tener 15 centímetros menos, no. Contamos con las mismas funciones que tenemos en 60 centímetros. De hecho, te voy a decir cuál es mi favorita. Se llama precalentamiento rápido. La tienen todos los hornos de Balai y nos ayudan a precalentar más rápido nuestros platos. Con esto ahorramos muchísimo tiempo. Imagínatelo en una pizza. Vital, porque hoy en día es triste decirlo, pero vamos siempre rápido. Todo lo que nos ahorra energía, todo lo que sincronice con el planeta y todo lo que no nos haga perder tiempo, nos viene bien. En tema de diseño, el cristal negro. Tengo que decirte que para nosotros también, como diseñadores de cocinas, es una solución fantástica. Porque fíjate, la pieza de 2 metros por 60 en cristal negro, ¿cómo encaja en este proyecto de Bimaría? Pues mira, no solo destaca por el propio diseño de cristal, que como dices, combina perfectamente con esta cocina y con la columna que acabamos de ver de serie cristal en microondas y en horno, sino que también, has visto, nada sobresale. No tenemos un tirador exterior, sino que el tirador se encuentra integrado en el lateral y va desde lo más arriba del frigorífico hasta lo más abajo del congelador. Así que su apertura es súper sencilla. No sabes lo que nos soluciona la vida que no tenga ningún tirador en el exterior. Créeme que de verdad, para nosotros, que hacemos cocinas todos los días, es maravilloso. María, oye, ha sido un placer. Es que tú lo cuentas muy fácil. Bueno, muchísimas gracias a ti, Dani. Tengo mucha suerte de tener una amiga en Balay. María, te espero pronto. Nos volveremos a ver. Por supuestísimo. Adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós. Yo todavía tengo que seguir contando cosas súper interesantes en este proyecto de cocina. Me queda decirte cómo hemos diseñado esta isla y cómo hemos aprovechado el ángulo. Así que no te muevas, porque ahora pienso contarte cómo hemos hecho esta península. Cuando esta familia nos comentó que le gustaría tener una península en su cocina, sabíamos que teníamos que adaptar este diseño a las formas que hacía la cocina. ¿Cómo arrancamos este proyecto? ¿Cómo arrancamos este diseño? Lo primero que nos fijamos es que desde la carpintería de la ventana hasta donde se produce el primer ángulo, teníamos 65 centímetros. Ya sabíamos que nuestros módulos bajos de fondo 62 centímetros nos iban a entrar. Así que hemos creado dos zonas. 80 centímetros en una gaveta y 80 centímetros en la otra. Importantísimo. Tuvimos que empezar con un primer frente de ajuste para salvar toda la carpintería de las ventanas. Y aprovechando que abro esta gaveta, quería enseñarte dos cosas importantes. La primera, qué bonito queda todo el interior del cajón con el fondo incluido en color grafeno, en color negro. Y la segunda, doble separador de tapas. ¿Por qué tenemos doble separador de tapas? Porque al tener dos gavetas podemos diferenciar en una ollas y cazuelas y en otra, como en este caso, todas las tapas y las sartenes. Me encanta esta filosofía. Lo mismo ocurre con los cuberteros. Cuando abro el cubertero, me doy cuenta de que viene rematadito en madera nogal, con el fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de todos los cubiertos. Recuerda, la mayoría de los cuberteros terminan justo aquí en esta línea, 48 centímetros. Nosotros contamos con este extra de profundidad. Y cuando cierras estas gavetas, oye, qué bonita la combinación del color casme con los golas en negro y esta encimera en Dectonkelia. Yo no sé cuántas veces he dicho, lo que voy a volver a repetir, pero en todas las islas y en todas las penínsulas, ¿qué es lo que nunca puede faltar? Sí, efectivamente, unas tomas de corriente. El EvoLine en cristal negro, dos tomas de corriente y a mayores una conexión de USB. Tenerlo cerca de la placa nos puede ayudar a conectar cualquier pequeño electrodoméstico. Y eso siempre es una ventaja. Toda la pieza, toda esta península, ¿cuánto mide? Dos metros de largo y un metro de profundidad, creando una doble barra de 33 centímetros. Y aprovechando con el material de encimera, con el Decton, para adaptarnos al ángulo que nos hacía la pared. De esta forma hemos conseguido sacar en un espacio que no es muy grande, aunque suficiente, una barra para tres personas. Y crear aquí justo un ambiente perfecto para que esta familia pueda pasar tiempo juntos. El último paso que nos quedaba por salvar era tener cuidado con el frigorífico y este pico de la isla. Hemos dejado 95 centímetros. Ya sabéis que nosotros creamos como una línea roja a partir de los 90 centímetros. Todo va bien. Por último, al principio del vídeo me viste entrar a través de esta puerta, ¿verdad? Es una puerta madera lacada en color blanco con una guía clean en la parte superior que hace que la puerta se deslice con ausencia de guías en la parte inferior. Un metro veinte de parte fija y un metro diez de puerta corredera le dan un espacio y una apertura enorme a esta cocina. Incluso cuando está cerrada podemos ver el resto de la casa desde ella. Y al revés, siempre que transites por aquí tienes como vista principal esta preciosa cocina. Oye, por cierto, quiero que me dejas en los comentarios si me he olvidado de preguntarle algo a María, nuestra amiga en Malay. ¿Qué te ha parecido que vengan los vídeos a contarnos esas pequeñas técnicas y esos trucazos acerca de los electrodomésticos? Te voy a dejar ahora con unas imágenes a todo detalle de este proyecto de cocina. Y por supuesto, si quieres terminar con una sonrisa, quédate hasta el final y ríete conmigo con las tomas falsas. Solo me queda decirte que yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Hablaremos de una de las grandes tendencias en el proyecto... perdón, en diseño... vale. Y como dato, no hay partido de tenis, hay partido de ajedrez. Una cosa, Dani, ¿tú sabes dónde está el testillo de cubiertos? Pues mira, no me había fijado, pero no tenemos testillo de cubiertos en este lavavajillas. Eh, no, espera. Corre. De horno y microondas con congelador en la parte inferior. Y quiero decirte, no, te lo he liado. Una piecita de plástico. Vale. Pues mira, vamos a colocarla, ¿vale? No, o sea, lo siento, empezamos. Es que se tiene que cerrar. O seis, siete tapas, incluso alguna más que tenemos... ... ningún marco de la ventana. Y qué he sentido... ... ... ... ...